¡Suscríbete al canal! Creo que quiere hacerse el héroe o algo así. He de encontrarlo. Lo buscan las autoridades. Hemlock, creo. Deben de andar escasos. Creo que el gobierno se trae algo malo entre manos. La presidenta no murió por accidente. La mataron. Fue Hemlock. ¿Pero qué dices? Empiezas a hablar como esa amiguita paranoica ilegal tuya. Eh, ¿se la entregaste a ese hombre por el combustible? Digamos... que ideé un plan alternativo. Eres un buen chico, Nick. Buscaré a Diego. Eh, ten cuidado. Estoy preocupada por ti. Y que no te haga daño. Parecía querer arrancarse la piel. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Qué mierda! ¡Deprisa, joder! ¡Fuera de mi coche! ¡Fuera de mi coche! Eh, colega, una chica que parece asustada está disparando bengalas en Ingleton. Parece muy triste. ¡Quién sea! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Alguien! Eh, gracias, tío. ¡Me largo de aquí! ¡Me largo de aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Uh-oh. ¡Joder! Me ha faltado demasiado poco. ¡Señor! ¡Ayúdame! Señorita, ¿puedo ayudar? ¡Cuánta movilidad! No sé ni dónde estoy ni qué pasa. ¡Cuántos años tengo esta pistola de vengalas! Sí, las cosas por aquí andan bastante mal. ¿Te has perdido? Totalmente. Llegué en el autobús y me dirigí a una reunión familiar cuando... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Tu familia está aquí? Vaya. ¿Y sabes dónde se encuentran? En casa de mi tía con mi hermana Mabel. Llegaron a la ciudad antes que yo porque no pude sacar tiempo para venir. Seguro que sé cómo moverme mejor por aquí que tú. Te ayudaré a encontrarlos. ¿En serio? ¡Oh, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es perfecto! ¡No, À base! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Esto no está bien. ¡Apártate ahora! ¿Por qué haces eso? ¡Ah! ¡Apártate! Gracias por ver el video. 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 ¡Las manos fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, cielo! ¿Por qué? ¡Señor! ¡No! ¡Dios, tío! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡No te hagas llorar! ¡Lo siento mucho! Toma. Eres el mejor. Esto me valdrá. ¿En serio? Te lo agradezco. No mola nada. Patético. ¿Qué coño es esto? Estoy decepcionada. ¿Qué coño es esto? Así se hace. Dios, Jerry, eres increíble. Perdona, Jerry. Este lugar no es seguro. ¿Señor? ¿Qué has dicho? No soy un señor. Soy Jerry, con dos ies. Voy a llevarme a casa el merecido trofeo de Miss California Gigante. Nada ni nadie se interpondrá en mi camino. ¿Me oyes? Escuche. Quizá lo hayan cancelado a causa de la epidemia de zombies. Eres un bellezón. ¿Lo sabías? Qué campeona. Lo cierto es que usted es gigante, señor. Señor, no. Señora, señora. ¡No! No podrás vencerme. Soy Miss California Gigante. No tienes espíritu ganador. ¡Arribista! ¡Deja ya esa mierda! ¡Para! Simplemente bastón. ¡Por favor! ¡A ver cómo saco! Ganar no lo es. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No puedes pararme! ¡Glante! ¡Hasta tú tienes tus límites! ¡Ah! 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 Tienes valía que ser único. Tú mereces ser feliz. Vale. Gracias por eso. Eres el mejor. ¿Siempre dejas atrás a las damas? ¡Maldita sea! ¡Vamos en marcha! ¡Es que nadie me cubre! ¡Dios santo! ¡Qué basura! ¡No! ¡No! ¡No!